hola muy buenas os voy a enseñar un poco la versión televisión de mi victoria en la pick up cap y vais a ver es espectacular la la suerte que tuve porque bueno hay que estar hay que estar ahí teníamos una quinta posición aquí de salida por cierto les voy a cambiar estos tapacobos azules y bueno todo esto iba a ver me va a ir todo de un pelo de librarme de varios crashes la vuelta de lanzamiento yo creo que está está muy bien y aquí se verá además todo sucede detrás mío coche amarillo repito número cero cero que sin comerlo ni beberlo pues bueno me lleva una victoria ya sé que es una clase de entrenamiento que está bastante bien porque te acostumbras a ir a rebujo bien cerca y bueno yo creo que vamos yo creo que vamos y el naranja estaba muy iba a partir para abajo fijaos que el naranja este es el y bueno aquí vemos el tortazo ya y y y y y y y y y vamos a verlo por otra cámara bueno aquí se verá muy bien el el trompazo de este tío vale se sube para arriba cuando ha estado todo el rato por abajo vale y echa el verde y aquí y es cuando empiezo a librarme ya de de todo el cacao aquí podéis verlo todo ya la de seguida vamos a estar la primera mira como bota el coche eh y y creo que iba uno por debajo y lo voy a dejar pasar el naranja y me pongo detrás porque bueno y se va a animar la cosa eh osea joda y hay ocho tontos ocho tontos por allá esta mira lo jajaja en esta carrera los naranjas tenían mala racha bueno y 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 me ha hecho gracia porque... pero mira a mi es la que se lia otra vez ¿lo veis o no? y me va de un pelo eh a ver... espérate que quiero verlo desde... bueno aquí no... aquí... vale aquí... lo que tengo aquí al lado... me estoy metiendo y ahora me quiere echar... en la curva... no ha tocado nadie este eh... y los demás mira... ¿lo veis o no? a este no lo ha tocado nadie... este va solo... ¿el 0, 0, 0? a ver... vamos a verlo por aquí atrás... ahí... aquí... se va para abajo... bueno... y aquí... bueno... pues todavía no ha acabado porque... parece que... que me voy... que me voy... que me voy... pero no me voy... jaja... vienen los indios por ahí... vienen los indios... y además empezábamos a... a... a doblar a gente que había tenido un accidente... y entre los doblados había un listo que... no se quería dejar doblar... bueno... y... hace nuestro oficio... yo como... como veo que los dos de atrás ahí... veis... el verde y el... el que va en tercero y cuarto... van emparejados... o sea... seguro que me iban a coger... o sea... no es que aflojara... yo iba fuerte... entonces aquí... aquí voy a poner la... que era perfecto... eh... este no... no... estos... estos son... estos somos... los cuatro... vale... y ahora... vamos a adelantar... a los doblados... que ya veréis... que dentro hay un doblado que ni se entera de que venimos... este se ha bajado abajo... y este va abajo... por el mar... como te quedas por arriba... o que sale... bueno... veréis... el tío vuelve a entrar por ahí... como ves... y aquí estamos... apreta IKOTS... Este se ha dado con el verde ¡Bum! Vamos a ver con el delante Y ahora Atención a estos de aquí Este verde se deja adelantar A ver, a ver, a ver Y ahora Hay uno que Hay uno que Y estos son el segundo y el tercero O sea que Este es este Y nada Pues No me queda Pues me voy solito Entonces Este ha caído Este ha caído Este cayó Este ya veis como han caído los dos Y bueno Y el mío Ahí estoy Esto ya son coches doblados Y este verde fijaos Por supuesto Por supuesto A mí me pasa igual Y no me voy a quejar Y nada Esto porque Porque al final Pero fijaos cuando vas a ir con toda A veces no te enteras De todo lo que te tendrías que enterar Porque me pegan una chapada Bueno, esto lo esquivo Pero este de azul Este que tengo delante Los dos que veo Sí Mira Aquí Aquí me está dejando espacio ¿Lo veis o no? Ahí Mira, mira para donde se mete Ah, la para abajo Venga O sea, hace mucho No es primero Con tíos a 20 segundos Y mira lo que pasa Pero bueno Ya veis que Al final Al final Así en una carrera Como el campeonato Que no ha empezado a nadie Pero bueno Tienes que estar ahí Tienes que estar delante Que no ocurre siempre A ver Pero aquí En este En el alfín Solo he ganado Un par de carreras Pero bueno Y este último Que lleva doblado Digo, va Muy bueno Que si la medida Debe de empezar Porque en segundo Iba unos 15 segundos Digo Que el que pase Y me haga bobo Y aquí bajo el pie ¿Ves? Que ahora venga Que se vaya Y ya está Pues bueno Pues esta ha sido Mi segunda versión De la victoria En la zona Con la de Blast Y de De que he sido Un tío con suerte Lo diría O como se diría En la NASCAR Un perro con suerte De plástica Yo creo que ya está acabando Última vuelta Sí Pues bueno Espero que Nada Es una versión Pues más televisiva Última curva Lo ves Lo ves Y ahí está Al final Bueno Espero que os haya gustado Lo ves 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 Lo ves